A dos meses de que se anunció la cancelación del contrato entre el gobierno de Jalisco y la empresa Autotraffic, no se ha podido disolver el acuerdo y la compañía continúa encargándose de las fotoinfracciones. Así lo manifestaron organizaciones civiles que integran la mesa de trabajo convocada por el Congreso de Jalisco para proponer el nuevo esquema de funcionamiento del programa de fotomultas, indicó el diputado local de Movimiento Ciudadano, Alejandro Hermosillo. Vimos a las cámaras, siguen multando, siguen infraccionando, creo que incluso pudieron haber hasta generado una mala percepción porque se le dijo a la gente que se cancelaba, pero continúan, entonces hay ahí una confusión. Lo que es un hecho es que las multas siguen generándose, siguen llegando, sin transparencia, sin un fondo que se integre y con un contrato que no es lo correcto. Agregó que lo único que saben hasta ahora es que el Ejecutivo y la empresa no han podido ponerse de acuerdo en los términos de la terminación anticipada del contrato. No han dicho nada, nosotros lo señalamos que era importante que tuviéramos a los responsables de llegar hasta este punto porque nos iba a costar la cancelación del contrato. Seguramente están en eso, en la definición de los costos de cancelar el contrato, pero lo que nos parece un hecho es que no debemos de pagar nosotros los galicienses por los errores y omisiones y abusos que se cometieron en la firma de estos contratos. Este lunes concluyeron las mesas de trabajo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Vial y el programa de fotoinfracciones. Como conclusión, generaron 10 propuestas. La principal, que ya había sido adelantada por señal informativa, es que los recursos que se generen se integren en un fideicomiso operado por ciudadanos. Los temas en que deberá invertirse este recurso es en educación y prevención vial y también en infraestructura para peatones. Por fotoinfracciones se reúnen cada año en Jalisco 400 millones de pesos. Con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Julio Ríos.